Y a esta hora son presentados los resultados de la prueba que se realizó por la Universidad Nacional para Transmilenio. La idea era probar el primer bus biarticulado que funciona con gas. Porque somos tus ojos en Bogotá, Diana Alvarado se encuentra en el portal de SUA. Diana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, los saludamos desde los patios del portal de SUA. Estamos aquí ubicados, tenemos precisamente en el primer biarticulado a gas natural, completamente a gas natural. Para ampliarnos este tema, por favor, y los beneficios, nos acompaña Javier Fernández, el es country manager de gas natural. Bienvenido a Capital y por favor cuéntenos qué beneficios tendrá este biarticulado. Hola Diana, muchas gracias. Sí, como va a expresar el informe de la Universidad Nacional, tiene dos beneficios muy claros. El primero es un beneficio económico y el segundo es un beneficio medioambiental, basado básicamente en menores partículas emitidas a la medioambiente. Y por tanto, lo que tendrán es los ciudadanos una mejor calidad de aire para poder respirar en la ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Recordemos que este es el primero en todo el mundo que funciona 100% a gas natural. Además, se espera que el distrito tome como medida, precisamente, aumentar su flota, que funcione de esta manera. Ya que además es amigable con el medioambiente. Desde el portal de SUA para el Sistema Informativo de Canal Capital, Diana Alvarado, porque somos tus ojos en Bogotá. Diana, gracias.